Mañana 8 de marzo, como cada año desde 1975, en que fue institucionalizada la fecha, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ello, diferentes entidades de San Francisco de Madurís realizarán una amplia agenda de actividades. Los detalles los ofrece Antonia Santana. Mañana es 8 de marzo. A las 9 estaremos en la Catedral Santana con una Eucaristía y saliendo de la Eucaristía a las 10 en el parque, tenemos una actividad muy simbólica que hemos denominado Yo me pongo sus zapatos. Será una actividad muy creativa donde llevaremos zapatos y vamos a escribir alusivo a cada renglón de zapatos de las mujeres que han transcurrido en la historia de la humanidad, defendiendo los derechos de las mujeres, desde aquellas del 8 de marzo, aquellas que murieron también reclamando jornadas laborales, hasta estas que están hoy en el presente aquí. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!